Negro, maricón, villero, autista, chino... Estas palabras y muchas otras están incorporadas a nuestro vocabulario diario. Pero, ¿por qué no paramos un segundo a pensar qué significan verdaderamente? Para muchos, usar estas palabras es solo una costumbre más, pero para algunos otros puede ser un acto claro de discriminación y agresión. Pensemos en el uso de palabras como maricón o puto. La primera vez que me dijeron maricón sentí mucha angustia y no entendía por qué, pero me di cuenta que era porque la palabra maricón significaba miedoso, alguien que no se la juega, alguien débil, alguien inferior, y se usaba como sinónimo de persona gay, y yo nunca me sentí identificado con eso. Yo creo que para ser gay, para animarse a ser quien uno es libre y abiertamente, uno tiene que tener mucho coraje, tiene que jugársela, tiene que tener mucho valor, y la palabra maricón a mí no me define. O el uso de la palabra chino para referirnos a cualquier supermercado de barrio. Está bien, muchos supermercados de barrio tienen dueños chinos, pero muchos otros no. Y la generalización lo único que hace es perpetuar un estereotipo de que todos los inmigrantes chinos estamos vinculados a los supermercados. Lo que claramente no es cierto. Por ejemplo, de chiquita, a mí siempre me preguntaban si mis papás tenían un supermercado o un restaurante. Eh, ninguno de los dos. Estas palabras discriminatorias no se usan solamente para referirse a minorías étnicas. Muchas personas, por ejemplo, usan la palabra autista como si fuera un insulto. Cuando en verdad es un trastorno que afecta a 400.000 personas en Argentina. Yo hablo de varias cosas, primero de la ignorancia. Los chicos con autismo y las personas con autismo no están fuera de la realidad. Están dentro de la realidad, dentro de este mundo, igual que cualquiera de nosotros. Hay que recurrir a insultos que tengan que ver con trastornos neurológicos o con enfermedades para maltratar a alguien. Usar estas palabras, ¿puede llevar a una sociedad más discriminatoria? Según expertos, sí. El lenguaje construye un mundo, crea realidades. Con lo cual, cuando utilizamos las palabras retrasado, demobólico, sordo, negro o incluso discapacitado, estamos discriminando, excluyendo y retrasándonos en el camino hacia la plena inclusión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fijarnos si estas palabras pueden ofender a alguien antes de usarlas, cuestionarnos por qué las usamos y hablar abiertamente sobre el tema. ¿Y vos qué pensás? ¿Usaste una vez estas palabras o las usaron en contra tuya? Contanos en los comentarios del video.